Me he quedado de repente en una esquinita viéndolos y me fascina y me encanta ver lo felices y libres que son. A mí me hubiera encantado ser feliz y libre, así como lo son ellos, a la edad que tienen ellos. Porque claro que cuando yo tenía su edad, pues todo esto era... no podía simplemente. Sí, no se podía. No se podía por muchos estigmas sociales, hasta por la misma familia, por muchas cosas. No se podía. Entonces, para mí verlos que son felices y que son ellos que no tienen miedo de hablar, que no tienen miedo de expresarse, que no tienen miedo de vestirse como ellos quieren. Y aparte de eso, que me inyecten a mí esta energía de decir, no tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué verme diferente o sentirme diferente. No tengo que sentirme fuera de lo normal si es que hay algo normal o diferente si es que hay algo diferente en mala onda. O sea, simplemente soy y existo. Entonces, yo los veo felices y les agradezco mucho también el valor que yo les doy a esta parte. Que yo ya tengo mis ciertos añitos. Entonces, hay ideas muy arraigadas que te das cuenta de que sí son ideas no retrogradas, pero que sí que ya no funcionan, que ya no son viables o que simplemente pues ya no son... No que no sean correctas, pero pues ya no están... ¿Cómo se dice? Ya no se usan, ya no están vigentes. Entonces, yo creo que eso es más lo que me gusta y el valor que yo les doy a ellos. Y espero que ellos también se sientan bien. Y me gusta verlos desde una esquina de pronto y ver que son felices y que no tienen miedo a nada. A mí me hubiera gustado. ¿Y cómo fue tu lucha en ese sentido? O sea, porque ahorita me imagino que se ha de sentir una satisfacción, como dices, del sentir que en algún punto pues hubo generaciones que tuvieron que lidiar con abrir puertas, con abrir espacios, con dar al mundo a conocer. A costo de a lo mejor su propia integridad como persona, su propia estabilidad, su propia salud. Y ahora ver que la gente lo puede ver tan cómodo. ¿Cómo se siente dentro de tu... o sea, viéndolo desde la realización de que puedes estar un poco más tranquila? ¿Y cómo fue la experiencia de eso? O sea, no sé hasta qué punto en tu cabeza sea esto como de que, ok, gracias a lo mejor a la lucha que se hizo en el mundo y yo fui parte de esa experiencia, ahora el mundo puede ser un mejor lugar para las personas que quieran expresarse como son. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me tocó en esta sociedad y en esta generación donde pues ser homosexual estaba mal. Sobre todo porque dices que tu familia te apoyaba mucho. No sé si esto se ha sido así desde el inicio. Oye, un punto así, ajá. Entonces, me interesa saber cómo fue tu camino para encontrarte a ti mismo y luego ya poder formar parte de este... ¿Sabes qué? Que para mí fue muy difícil de niño por el hecho de la sociedad, de... Mis papás pues son de Camargo. Mi papá pues siempre fue como de rancho y así, ¿no sabes? De estos señores de botas, cintos, sombrero y así. Entonces... ¿Que tú te identificas como? Hombre. Yo soy hombre. Ok. Soy hombre, no tengo problema. Si a mí me dicen ella, si a mí me dicen ella, yo no tengo ningún problema. Pero yo me identifico como hombre. Ok. Un hombre. Hombre homosexual, no hombre gay. Hombre homosexual, ok. Que muchas de las estigmas que hay del drag también es como que, pues, solo es eso, ¿no? Es como gente que quiere ser otro género. Ajá. Socialmente conocido. No, no. Yo siempre les digo, o sea, a mí me gusta mucho esta fantasía. Me encanta. Pero a mí me fascina llegar a mi casa, poder quitarme todo y voltear así para todas partes y volver a ser yo. Y de pronto ir al baño y decir, hola, ¿cómo estás? Sí. Hace ratito no te veía. Ah, sí, cierto, existes. Ajá. Aquí estás todavía, no te has ido. Me gusta mucho esta fantasía, pero eso es nada más. Es un personaje, es una fantasía y listo. Y volviendo al tema, me tocó a mí esta generación de donde todo estaba mal, donde ser tú estaba mal. Recuerdo mis papás, te digo, siempre fue esta persona muy reacia, muy fuerte. Yo me fui de mi casa a los 11 años, me fui a vivir con mi abuela. Ok. Porque, pues, para mi papá no estaba bien lo que yo era. Por esos motivos. Pero tú desde qué edad, o sea, tuviste esta realización o cómo fue tú saber qué eras. Eh... Siempre supe, siempre supe que había algo diferente. ¿Qué eras? Como si fueras. Esos que ya me voy. Este, no, eh... Siempre supe que era... que tenía sentimientos diferentes. Ajá. Entonces, desafortunada o afortunadamente, la mayoría de las veces se enteran primero todo antes... Todos antes de que te enteres tú. Antes de que te enteres tú. Entonces, pues, todos decidieron por mí, ¿sabes? Entonces, o todos sabían lo que yo no sabía, no sé si en aquel entonces por ingenuidad, por ignorancia. O por... sí, por ignorancia, por desconocimiento. O sea, es que esa ignorancia siento que tiene una connotación despectiva por alguna razón. Pero simplemente es no saber acerca de dónde. Ajá. Ajá. Entonces, quizá por eso. Entonces, yo me voy a vivir con mi abuela. Con mi abuela puedo ser quien yo era. ¿Por decisión propia? Eh... Digamos que voluntariamente a fuerza, ¿no? Ok. Voluntariamente a fuerza. Este, y terminé la primaria y... ¿Tu abuela no tenía ningún problema con eso? No, jamás. Mi abuela fue la persona más amorosa del mundo y... Y siempre lo he dicho, cuando yo sea grande, más grande. Yo quiero ser como ella. ¿Y nunca lo preguntaste por qué? O sea, es que me llama la atención que hay un brinco generacional entre abuelos y papás. Y que el... o sea, el previo esté más consciente de que, pues, cada quien tiene que vivir una vida cómoda. Que el... que en teoría debería estar más actualizado, ¿no? Quizá nunca se lo pregunté directamente, pero me lo hizo saber de muchas maneras que... Que, pues, ella vivió y fue feliz a su manera. Entonces, pues, lo que yo quisiera hacer estaba bien. Que independientemente de lo que la gente opinara, de que los demás dijeran, pues, era lo que yo iba a decidir. Lo que yo iba a querer ser o hacer en mi vida. Entonces, digo, me voy con ella y con mi abuela no hubo ningún problema. Ella fue el ser más amoroso que siempre tuve en mi vida y... Y es una de las personas que yo siempre me voy a llevar y a donde vaya. Siempre va a estar presente en mis recuerdos, en mis pensamientos. Y quiero ser un día como ella con esa... con esa luz que tenía. Entonces, cuando llego yo a vivir con ella, empieza toda esta transformación. Porque yo siempre fui muy introvertida. Fui muy tranquila, muy estudiosa. Siempre llevaba muy buenos promedios en la escuela. Pero porque no me gustaba salir, yo prefería quedarme a leer, a dibujar, a pintar. Hacer todo esto que siempre me llamó la atención. A esculpir, que en aquel entonces, pues, no tenía ni las herramientas ni la idea de cómo hacerlo. Pero ya después llego acá, te digo, y empiezo ya a ser más extrovertido. Empiezo a salir. Empiezo a conocer gente. Empiezo a conocer otra realidad. Pasa el tiempo, muere mi mamá. Y, pues, tengo que regresar a vivir con mis papás. Regresar a vivir con mis papás fue un proceso bastante complicado. ¿Por qué? Porque, pues, yo he acostumbrado a mis propias reglas. Mi mami, mi abuela siempre fue como de, oye, ¿sabes qué? ¿Hay qué reglas? Aquí se levanta a las 7 de la mañana. Y si tú te vas de fiesta y llegas a las 7 de la mañana, a mí no me importa. Llegas y te quitas los zapatos y empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Y así fue. Mi mami siempre fue mi abuela. De que toda decisión tiene consecuencias. Entonces, usted sabe cómo las va a llevar. Y sin saberlo, me estaba creando para lo que seguía de mi vida. Sí. Entonces, o a lo mejor sí lo sabía, pero no me lo dijo, ¿sabes? Entonces, se va y regreso yo a vivir con mis papás. Y, pues, yo ya tenía una forma de vivir, una forma de ser, de deshacer. Y empieza toda esta parte de que, de encontrarme quién soy. Este, de saber si en realidad esto es lo que quiero. Y hasta que un día llegó y recuerdo estábamos comiendo. Y me preguntaron, oye, ¿eres gay? Sí, soy gay. Ya. Lo solté. A mi papá le costó un poco entenderlo. Creo que generalmente a los papás les cuesta más. Ya después le pregunté, con el paso del tiempo, ¿no? Que mi papá ya estaba como más... Woke. Sí, digamos, ya estaba más abierto. Ya como que ya entendió muchas cosas. Y ya le pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué? Y guardo mucho sus palabras porque para mí fueron muy importantes. Porque me dijo, no reniego de quién eres. Lo que me causaba conflicto es que no cumplieras con mis expectativas. Porque yo al tener un hijo, yo pensé que te ibas a casar, que ibas a tener una casa, un esposo, unos hijos, un perro. Que ibas a ser feliz, que ibas a trabajar, que ibas a ser abogado, que ibas a hacer esto. Entonces, lo que me podía, ahora ya lo entiende, dice, es que no cumplieras con mis expectativas que yo puse sobre ti. Pero al final de cuentas, pues tú eres quien va a decidir sobre ti. Tú sabes qué vas a hacer con tu vida. Y a lo mejor no voy a estar 100% de acuerdo, pero te respeto. Y después de ahí, todo fue más fácil, todo fue más tranquilo. Con mis hermanos, pues no tuve ningún problema. Mi hermana, la que sigue de mí, también lo tomó muy bien. Al principio se sacó de onda porque, pues, sabes que, pues, no se esperan. Pero ya, como a los dos días fue así, como que, ah, ya, ya entendí cómo va el rollo, ya sé qué. Y empezó a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y hasta ahora que entré al concurso, recuerdo muy bien, yo no esperaba a mis papás ese día de la final. Llegaron, yo me metí a bañar. Para esto ya traía las uñas puestas porque hay unas uñas, según yo, acrílicas. Entonces salgo yo de bañarme, ya sabes, con la toalla amarrada aquí abajo. Y pasa mi papá a un lado y luego me dice, ¿qué es eso? Y luego le digo, ¿de qué? Y luego me dice, ¿quién eres, Jorge o Magnolia? Le digo, Magnolia. Me dice, entonces, las niñas no se ponen las toallas abajo. Y me la subió y me la amarró aquí. Perfecto, dije, con eso ya estuvo. Recuerdo haber llegado al, ah, me estaba cambiando y no me podía yo agachar, abrocharme los zapatos. Mi papá me abrochó los zapatos, me abrochó el vestido. Recuerdo estar todavía en el evento y llegaba y yo, es que estoy nerviosa y no sé qué. Y mi papá me acomodaba el cabello detrás de la oreja. Mi mamá, pues, ni se diga. Mi comadre también estaba ahí. Y para mí fue, dije, de aquí en adelante todo es diferente. O sea, todo ya es tranquilidad. Y así fue. Después de todo, ya pude yo llevar a mi novio a la casa. Pero a ver, o sea, es que una cosa es explicarles, pues, qué te gusta, ¿no? O sea, pero otra cosa es ya hacer drag. Sí. O sea, eso es lo que, es lo que no me quedó claro en la línea del tiempo. Ok, bueno. Entonces, en ese proceso te digo, cuando ya estoy en el, ah, cuando estoy en el concurso, mi papá tuvo un accidente y le dio parálisis facial. Ok. Entonces, mi papá ya sabía que yo era gay. Pero no sabía que si es drag. Pero no sabía que sea drag. Ok. Entonces, en Ciudad Camargo no había las terapias que él necesitaba tomar. Entonces, venía y las tomaba acá. Entonces, una noche llega, porque el día siguiente iba a su terapia. Y me ve a mí y a mi comadre haciéndonos, haciendo un vestuario. Y ya dice mi papá, ¿y eso para qué es? Le digo, ah, es para un concurso. Ay, ¿a quién se lo va a poner? Yo. ¿Cómo? Sí, es que, pues, estoy haciendo drag, mi papá. ¿Y eso qué es? Y ya le expliqué, no, pues, drag es, me estoy diciendo como mujer. No es como imitar a alguien, sino tener tu propia esencia y no sé qué, bla, bla, bla. Y mi papá ya estaba más abierto en estos temas. Y ella me dice, bueno, si llegas a la final, yo voy a venir a verte. Y yo, ok. Entonces, mi mamá ya sabía que estaba haciendo drag. Ya había visto algunas fotos. Mi hermana, pues, ni se diga. Mis hermanos los pequeños también. O sea, ellos estaban felices de la vida porque yo estaba haciendo drag. Y así fue. O sea, no hubo más que explicarle. No hubo, no fue como que algo que ocasionaba revuelto. Por eso así como que siento que no es tan importante, ¿sabes? Ajá. Porque fue mi papá. Ah, bueno, está bien. Le gustó las fotos. Dijo, ah, sí se ven chidas. Sí, pero es que no necesariamente está arraigado el que sea homosexual a hacer drag. Ajá. Pues, de hecho, ya ves ahora hay un chico en Drag Race México que es heterosexual. Drag, ajá. Ajá. Entonces, pues, aquí lo padre es que te digo, no hay reglas y mujeres pueden hacer drag. Quien quiera, hombres, mujeres pueden hacer drag. Pueden hacer bioquins, bioquins, lo que tú quieras. Entonces, te digo, fue lo que pasó. No hubo más que explicar. Mi papá vio las fotos. Dijo, ah, está padre, está chido. Si llegas a la final, yo vengo a verte. Fue todo y de ahí en más y le pregunté, oye, ¿se te hace raro? Dice, pues, claro. Dice, o sea, precisamente el día de la final, digo, ¿se te hace raro? Dice, claro, o sea, yo sabía que eras gay, pero no sabía que eras drag. Pero me gusta esto porque sé que es tu personaje y porque sé que, como siempre le he dicho, Magnolia es parte de mi alter ego, de lo que yo nunca haría o de lo que nunca diría. Magnolia sí lo dice y sí lo hace. Y es como la parte en que liberas y luego ya llegas, ya llego a mi casa, a tu casa, y me quito todo y así, vuelvo a ser Jorge, me arranco las uñas y listo, no pasó nada. Y mi papá dice, pues, es que eso es lo padre, o sea, que encontraste la manera de expresarte y, pues, no tienes que ofender a nadie, no tienes que hacer nada que no te nutra a ti y con eso es suficiente. Entonces, pues, ahí sí le tocó a mí, a mi papá, entender estas brechas generacionales y entender que, vaya, que sus expectativas no tienen que cumplirse como las de nadie. Ajá. O sea, tus expectativas propias, pues, adelante, friégale y consíguelas. Pero, pues, las de los demás, pues, no. O sea, las que tú pones en las demás, ¿es trabajo tuyo o no de ellos? Sí, es trabajo tuyo, sinceramente. Ajá. Ajá.